Hola amigos de Mary Station MX, seguimos con más videojuegos y con los lanzamientos de los nuevos iPhone. Pero bueno, no se diga más, mi nombre es Mimi Navarro y esto es Pixel MX. Ya jugamos FIFA 19 y está increíble. Esta versión tiene cosas padrísimas como The Journey Champions, en donde ahora desarrollarás la carrera de Kim Hunter, Danny Williams y Alex Hunter. En el modo de juego tiene el Timed Finishing, que nos permitirá ser más precisos al momento de meter un gol. Y obviamente, la Champions. Si quieres conocer todos los detalles de este esperadísimo juego, no dejes de leer nuestro análisis en marystation.com.mx. Y si lo tuyo es el básquetbol, ya tenemos al mejor candidato de este 2018. NBA 2K19 es sin duda lo más cercano a la experiencia del juego real, desde el control, los comentaristas y las animaciones. El soundtrack, por su parte, es sencillamente espectacular. Y tener la oportunidad de poder jugar con Michael Jordan lo hace único. Si quieres conocer todos los detalles, no dejes de buscar nuestro análisis en el sitio web. Hemos probado la nueva GeForce RTX 2080 y es el sueño de todos los PC gamers. Literalmente corrimos todo tipo de juegos en 4K y en modalidad Surround. Y es justo lo que nos contaron, ya que la mayoría nos dio en promedio los 60 cuadros por segundo o más. Hay que recordar que aún falta ver los juegos con Ray Tracing como Battlefield V o el Deep Learning Super Sampling en juegos como Shadow of the Tomb Raider. Si quieres conocer cómo le fue en las pruebas que hicimos, te sugerimos que leas nuestro análisis. Estamos muy emocionados por la llegada de los nuevos iPhone. En lo personal me parecieron acertadas las mejoras como el procesador A12 Bionic, que con menor consumo energético da mayor poder al iPhone. También el hecho de que a los tres modelos se les haya integrado el mismo procesador y que ya podemos encontrarlo hasta con 512 GB de almacenamiento interno. Próximamente les tendremos más detalles de estos increíbles smartphones. Te estoy viendo, Mimi, te estoy viendo. Blas, la verdad están bien padres y más el iPhone XS Max. O sea, no le pide nada a tus Androids de esos fe... Sí, Mimi, sí. Ajá. El Huawei Nova 3 nos ha sorprendido a todos. Android rules, Android rules, Android rules. Bueno, sí, la verdad este equipo sin duda perfilará para ser uno de los favoritos entre todos, ya que aparte de traer casi los mismos componentes internos del P20 Pro, tiene unos colores padrísimos. No se pierdan próximamente nuestra reseña. Android rules forever. ¡Eva, Mimi! Bueno, ya, ¿no? Me caías mejor cuando estabas calladito. Bueno, amigos de MyStation MX, ha sido todo por el momento. Pero no dejen de escuchar nuestro programa este domingo en punto de las 3 de la tarde, obviamente por los 40. Mi nombre es Mimi Navarro y esto es Pixel MX. Oye, Blas, me da pena admitirlo, pero de verdad me da gusto que hables un poquito más. Pero solo poquito, ¿eh? Porque luego intenseas bien feo. Ok, ok, ya, le bajo. Nos vemos la próxima semana.